Buenos días, somos representantes de Usuarios Organizados en Desobediencia Civil INES en Movimiento y nos encontramos esta mañana en protesta y exigiendo la destitución del juez Juan Pablo Gómez Fierro por el amparo otorgado a la iniciativa preferente de Andrés Manuel López Obrador después de que pasó la Cámara de Diputados, el Senado y la misma Suprema Corte el señor da un amparo y este fin de semana da otros tres amparos más a favor de los privados Nosotros estamos proponiendo al gobierno federal que se abra una investigación ardua sobre el actuar de este ministro y nos proponemos también para recolectar firmas ciudadanas para la destitución del dicho ministro Y estaremos aquí también pidiendo la destitución de cualquier juez que dé amparos o que esté a favor de la iniciativa privada Nosotros hemos luchado durante muchos años para lograr la empresa pública que es lo que nosotros estamos exigiendo y pidiendo al gobierno y no vamos a parar, vamos a iniciar una campaña de FIR Fíjense, justamente lo que hablábamos con Javier Lozano es esto La ignorancia con la cual el presidente habla en términos de ley da a que otros ignorantes, como con todo respeto, representan estas dos personas se vayan en contra de abrir investigaciones y le queremos proponer para que hagan Bien lo decía ahorita Javier Lozano, que es abogado El derecho de amparo efectivamente está ahí para proteger a los particulares sobre los atropellos de la autoridad Y lo hemos explicado aquí, ¿no? El famoso avias corpus Es el recurso por el cual los particulares se pueden proteger sobre los abusos de la autoridad Claro, usted cree A ver, póngame otra vez a la señorita y al caballero Nada más así una imagen para que vea usted con lo que estamos enfrentándonos Estas personas que están ahí en el Zócalo Capitalino ¿Usted cree que entienden eso? O sea, con todo respeto Mire, la señora parece que se hizo las cejas con Esther Brock O sea, ¿cómo es posible que entonces ahí tienen traidor a la patria, corrupto ¿Cómo saben estos dos pedazos de pelafustanes ignorantes que el señor Juan Pablo Gómez Fierro es un traidor a la patria o un corrupto? No Se trata de suposiciones ¿Y de dónde sacan las suposiciones estas personas? Las sacan del presidente de la república En donde cuando Andrés Manuel López Obrador agarra y dice Es que este señor Ah, pues ahí tienes a la bola de burros que van atrás del presidente para entonces Imagínese usted el riesgo en el que ponen al juez de salir a la calle y encontrarse con un es bab ton cuate de estos que entonces bajo el son de defender a la patria lo mate o le pegue o lo amenace porque según el presidente tiene intereses oscuros la división en la que estamos incurriendo es preocupante es nociva podría ser el preludio de un confrontamiento mucho más severo mucho más importante hablando en términos de revolución cuidado cuidado cuidado